Ah, los embalsados. Sí. Todos estudian, todos tienen salud, todos tienen trabajo. Lo que pasa es que yo tengo un amigo cubano que vive en Argentina que se casó con una amiga mía. Lo que pasa es que es eso, el gobierno regula hasta donde uno tiene que crecer. Y es eso, en los países donde está desregulado hay un poquitito que tiene mucho y hay un montón que tiene nada. Y en los países donde el gobierno regula que todos tengan igual, la gente se queja porque todos tienen igual. Creo que lo que estaría bueno es que uno elija donde quiere vivir, pero que después pueda hacerse responsable de la elección. Porque, yo qué sé, él lo que me cuenta es que todos tienen comida, todos tienen educación, todos se gradúan en la universidad, todo. Pero, a él no le gusta que le digan hasta donde crecer. Él se vino a Argentina, se casó y se vino a Argentina porque a él no le gusta que le digan hasta donde tiene que crecer. A él le gusta trabajar y que cada vez le vaya mejor. Y en Cuba eso no se puede. Siempre vas a ganar lo mismo. Por ese es el problema que entonces ellos sienten que va a libertad. Exactamente. Porque le dicen hasta donde va a poder llegar a ser. No es como aquí, como en Argentina, como en los otros países, que uno, si trabaja 8 horas, gana por 8 horas. Si trabaja 16, gana por 16. Allá está regulado cuántas horas va a trabajar y cuánto dinero va a ganar. Pero hay una pregunta. ¿Por qué se terminó conmigo en Europa? ¿Qué pasó que no gustan? Y, a ver, bueno, eso es muy... Que ellos tienen que matar a todos mis hijos. A mí no me gustó nada que me invadieran, independientemente de que estaba moriendo y todas esas cosas que ellos no lo habían entrenado. A mí no me ha gustado nunca esto. A mí no me invadieron y mataron a la gente. Y hicieron cosas y dicen que no me hicieron nada. Yo no estoy a todo lo que quiero. Y ellos hacen todo eso en otros países porque eso es lo que hago es mirar. Mirar es porque hay unas armas que nunca encontraron. Algunas personas encontraron y se han quedado ahí y ya ves que están matando a la gente. Y están matando a los jóvenes entre ellos porque se han muerto bastante. Yo comía ya más de mil personas. Sí. Porque dicen que eran narcotraficantes. Y te crees. Así que... Ese es el chiste. Digamos, generan lo que... Es como un juego. Generan lo que lo van a dejar funcionar por un tiempo y después dicen, nosotros somos buenos. Si así era este... Bin Laden, el otro... El que capturaron ahora último. San Jose... Están como... Van a hacer juicio hace un... Son una gran persona también de otros 100 años. Pero le quitaron las... Pero le quitaron las todas. Dios mío. Eso es algo muy grande. A lo mejor justo ayer ni lo analizan bien. Hizo un trauma también para ellos. Porque le quitaron las todas. Y eso... Por lo menos... Uno como que se llevó un poquito reivindicado por la cosa que nos hicieron a nosotros. Eso tampoco lo podía hacer si ellos nos hicieran esa maldad. Que nos invadieran así. Ahí estuvieron. Ahí estaban todos los... Ahí en esa plaza que está ahí. Ahí estaban todos sus... ¿Cómo se llama eso? Estos... Estos... Estos carros que tienen ellos. Es un chico así como... Con soldados y todo. ¿Los tanques de guerra esos? Sí. Sí. Hay otros... Como si hubieran unos sitópetos que son así como así. Como cuadrados. Pero ahí tenían de todo. Sí. Ahí se paseaban por todos lados. Es que es lo que estaban haciendo. Porque aprenden de rillero y sacan de rillero. Nosotros nunca creíamos eso. Pero la gente no puede... Que nos van a invadir así.